Como dos gavietas Se acurrucan al sentir Que hay un frío enorme Que está justo por venir Es el cielo, un cuerpo Y un afragio en el interior Era solo un sueño Que el destino desunió Sí, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmensa es nuestro amor Sí, y encontrarte a todas horas Estar contigo sin demoras Y nos fundamos de pasión Desde que te fuiste He dejado de existir Y nuestros caminos Han cambiado de carril Y al mirar la puerta Solo espero tú llegar El poder estar Toda la vida en libertad Sí, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Sí, y encontrarte a todas horas Estar contigo sin demoras Y nos fundamos de pasión Y es que mi amor por ti no morirá Siempre permanecerá En la luna, en el sol, las estrellas Y en el mar Y esto es Raimond Tropical Va y con chispas Si, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Si, y encontrarte a todas horas Estar contigo sin demoras Y nos fundamos de pasión Y yo Aplausos ¡Gracias por ver el canal!